¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me suen su cuide, yo donde está que chica mal... ¡Pokemon! ¡Qué es todo fe! ¿Hm? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hí! ¿Hm? ¿Hm? BEVERMENT ¡Suscríbete al canal! 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 ¿HUH? 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 ¿Hum? ¿HuH? ¿HUH? ¿estupor? ¿HúH? ¿hUH? ¡Girme! 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 ¡Girme!